Buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Un placer saludar la doctora Delia Rivas. Solo lo consulto, solo consulto, ¿y a qué acuerdos o qué respuesta hay sobre estas amenazas, amenazas y sombrerazos de huelga de estos jóvenes médicos que ya van a su servicio social? Bueno, buenos días a todo el pueblo hondureño, especialmente a usted que todas las mañanas nos informa de toda la contención nacional y también hacen comentarios oportunos, ¿verdad? En primer lugar, quiero decirles que el día jueves se reunió una comisión de los muchachos, si mal no recuerdo, fue un joven de pedido sola, ¿no? Llegó a la Secretaría de Salud y se reunieron con el personal que está a cargo de esta situación y hay un compromiso atado para el día de mañana martes. A partir de las 2 de la tarde se va a estar cancelando lo que se les adeuda a todos los jóvenes. ¿Puedo decir que no hay razón de un movimiento huelguístico ya a esta hora porque ustedes ya han hecho un compromiso y ya iniciaron todos los trámites para pagarle a estos jóvenes? Así es, hay un compromiso hasta por escrito con ellos, para la tranquilidad de ellos mismos, ¿verdad? Porque a veces parece que ellos se les había dicho algo y no se les confió en algún momento, pero nosotros hemos estado trabajando todo este año, don Eduardo, todo este año, sobre todo en la modernización de lo que es el sistema de planillas de la Secretaría de Salud. Lógicamente eso no es de la noche a la mañana, es un proceso. Nosotros estamos tratando de modernizar el sistema para hacer los pagos más expeditos, porque eso es lo que a veces retrasa, ¿verdad? Porque es papel por papel el que hay que estar revisando. Entonces es mucho más difícil. Bueno, quisiera aprovechar, bueno, esto de los médicos que van a servicio social está superado, pero ¿qué de muchos empleados que nos llaman que están por contrato que no se les paga, señora ministra? Mire, con respecto al personal de contrato, se les canceló casi en su totalidad. Habrá unos que otros que se habrán quedado, pero también hay una situación. En años anteriores se había estado contratando personal que no está, su sobrepecho, o sea, fuera de presupuesto, nosotros no podemos caer en esas irresponsabilidades. Con el tema de que si no hay cómo contratar, valga la redundancia personal, que no es permanente, no se va a contratar de nuevo, porque no se puede, no hay presupuesto para nuevos contratos. Ese es el tema en algunos casos, ¿verdad? O sea, hay personas que siguen yendo a su trabajo, pero no tienen contrato. Mire, no estoy enterada de esa situación y se les ha advertido a los jefes que no vayan a hacer esa situación porque caen en algún tipo de irregularidad. No se puede contratar gente si no se tiene presupuesto, porque hoy día se le traslada el presupuesto a las regiones y a los hospitales para que ellos hagan esos pagos. Bueno, entonces, pero sí al que está contratado se le va a pagar. El que está contratado se le va a pagar en su momento, ¿verdad? Porque recuerde que eso también depende de muchos factores, ¿verdad? El contrato lleva su tiempo para la verificación y todo lo que le estoy diciendo que estamos trabajando para que no sea tan engorroso ese trámite. Lleva su tiempo para que sea efectivo. Bueno, tenemos muchos reclamos de empleados por contrato que nos llaman permanentemente al canal, que no nos pagan, que no nos pagan, que no nos pagan, pero usted dice que... Habría que ver específicamente también, ¿verdad? ¿De dónde son? Porque habría que ver específicamente, porque recuerde que es bastante el personal, es bastante gente. Habría que ver específicamente en qué punto es y contestarle específicamente por esa gente que les haya pasado. Si pudiéramos saber de dónde son, sería fantástico porque así se puede solucionar más rápido.